El PSOE pide una prórroga en el Congreso para seguir negociando la amnistía con Junts. El Partido Socialista Obrero Español ha pedido este sábado una ampliación del plazo para la presentación del dictamen que la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados debe emitir sobre la ley de amnistía. Por medio de un escrito a la mesa del Congreso, la portadoza adjunta del Grupo Socialista ha pedido una prórroga al plazo inicial de 15 días que finalizaría el próximo 21 de febrero. El Grupo Parlamentario Socialista solicita la ampliación del plazo para la emisión del dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña, reza el escrito. La ley de amnistía fue rechazada por el Congreso el pasado 30 de enero, momento en el que la mesa decidió su devolución a la Comisión de Justicia para que debatiera y votara un nuevo dictamen que satisfaga a Junts para que la ley salga adelante. El PP ha criticado este domingo que el PSOE por debilidad pida una ampliación del plazo de presentación de un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía para seguir dirigiendo las exigencias de sus socios independentistas. Pues amigos, es que el PP en este caso no tiene que levantar nada. Lo que tendría que insistir es que cuando la ley fue desechada en el Parlamento Español, esa ley no puede volver a la Comisión de Justicia porque es ilegal, es un procedimiento ilegal. Tendría que haber iniciado de nuevo el procedimiento. ¿Eso cómo funciona? Cuando uno va y lanza la ley y pierden votos, esa ley es desechada, no vuelve a la Comisión de Justicia. Porque si no entraríamos en bucle, va desechada la Comisión de Justicia, desechada hasta que se apruebe. Eso es ilegal. Y ahora, lógicamente, están pidiendo plazo para seguir negociando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señor Gómez, estamos hablando de que ya esta ley, que es anticonstitucional por todos los lados, ha hecho una serie de procedimientos totalmente ilegales. Totalmente ilegales que tendrían, no solo que verse ante los letrados del Congreso, que por cierto han salido todos asustados y han metido a los socialistas, sino ya ante los tribunales. Primero, la tramitación de la ley con un informe del letrado mayor del Congreso, que todavía no se ha visto la firma digital, que fue la base jurídica donde la mesa del Congreso se basó para tramitar una ley que otro letrado mayor del Congreso dijo que era totalmente ilegal. Luego, las enmiendas presentadas fuera de tiempo, además queda registrada que están presentadas fuera de tiempo. Se desecha la ley y la pasan de nuevo a la Junta, a la Comisión de Justicia, en vez de empezar el procedimiento de nuevo. Y ahora, que piden un plazo más, que lógicamente se lo darán. ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, lo explica usted muy bien, pero si nos centramos en el punto de que la ley tiene que volver a la Comisión de Justicia, esto que ya lo hemos hablado en esta casa, efectivamente no se puede hacer. No se puede hacer por una sencilla razón, porque una vez sometida a votación la ley, fue rechazada por el Congreso. Entonces, tiene que volver a la casilla de salida, tendrá que volver a su punto número uno y no a la Comisión de Justicia. Es decir, tendrán que volver a iniciar el procedimiento por el cual se pone en marcha una ley. Ir a la Comisión de Justicia es decirle a los españoles, miren, tengo prisa porque tengo que aprobar esta ley para sacar a mis amigos de la cárcel o para evitar que entren y amnistiar sus delitos. Eso es el mensaje que se les traslada a los españoles con la tramitación de esa ley en la Comisión de Justicia. Claro, el conjunto de la sociedad no tiene por qué conocer el procedimiento de la Cámara, pero sí que debemos explicar que todo el mundo entenderá que una vez que en el Congreso de los Diputados se paraliza una ley, se tumba una ley, pues esa ley se ha tumbado, que es lo que ocurrió en la votación. Es decir, no sacó mayoría y por lo tanto esa ley no se aprobó. Y todo el mundo entenderá que una vez no aprobada esa ley, tiene que volver a la casilla de salida, lo que decíamos antes, vuelve al inicio del procedimiento y no puede volver bajo ningún concepto a la Comisión de Justicia. Volverá a la Comisión de Justicia una vez que se inicie el procedimiento de cero, lógicamente. Tendrá que pasar por la Comisión de Justicia, pero en este momento no podría. Y lo único que nos está diciendo Pedro Sánchez es tengo prisa porque necesito tener contento a estos señores, porque de eso depende la mamandurria mía y de mis ministros.